Estamos agradecidos de estar en esta feria tan importante para todos los estudiantes de la universidad. Espero que aprovechen estos buenísimos descuentos. Ser un miembro de UPDES realmente significa no solamente contribuir a la educación, sino también contribuir al departamento, porque rescatamos, revalorizamos lo nuestro, sintiéndose orgullosos de ser parte de esta gran universidad. ¡Suscríbete al canal!